Jugando sucio, en su escondite Que se vaya con otro, pero a mi que no me grite Le gustan chicos malos, sandal con cremallera El sello de su viejo, por fuera la cadena Sácanos la de ese daygolf Vienen sus perros con los bates de béisbol Vienen mis negros con resina en los dedos Huelen el humo y ahora quieren de lo nuestro Acércate, R. Ramírez cocinándolo Con vivo nano, el java controlándolo Encajando piezas hasta encontrar el ángulo Partiéndonos los cuernos y esto suena bárbaro Al barbo y yo, que no falte de nada La memoria se borró y tuve que vuelva a empezar Mami mantén esa belleza Que yo me encargo de llenarte la despensa La luna ciega, la noche nos da la vida Ya no queda tela y tengo que vestir a mi diva Por su sangre ya no, cara juro por la mía Que siempre pongo en riesgo lo que es perder algún día Con el Rami y el zapato en el ritmo Raro record, píllalo en estereo Primo, me gusta fácil, bien sencillo Nadie como yo, te lo cocina rico Microphone check one, probando el micro Huele nuestra mierda y se le calienta el pico Como se acerca el pataje en el hocico Años de experiencia rapeando desde chico No busquen más, es moquín clica Ya lo sabes, pónselo a tu prima Ella se lo flipa, que no se diga Quieren beef, quieren plomo en la barriga Todos esos raperitos, me dan fatiga No tienen ni idea de la que les viene encima Somos real shit, ellos son mentiras Me río si me tira, mi combo la envidia Raro record, píllalo en estereo, primo Raro record, píllalo en estereo, primo рокrísima Raro record, píllalo en estereo, prime Un tToday, píllalo en estereo, pirámide Gracias.